Sonzón firmó en pasados días el acta de compromiso de las Mesas Diversas por la Vida, la cual se realizó con el programa Antioquia Región Arcoíris de la Gobernación. El municipio es el segundo del departamento en firmar este acta de compromiso e inclusión con la población LGTBI. Que hoy firman acta de compromiso por su empeño, por ser juiciosos en el proceso. Sí, pudimos llevar a cabo satisfactoriamente las tres visitas que corresponden antes de la firma del acta. Entonces, por eso estamos firmando el acta hoy, por ese compromiso que ha mostrado el municipio. Además, el oriente antioqueño ha mostrado gran apertura en este proceso de decirle sí a Antioquia Región Arcoíris en su territorio. Nosotros hablamos de tres objetivos que esperamos alcanzar con esa mesa diversa por la vida, particularmente en el municipio de Sonzón. Lo primero es con el empoderamiento, que la población deje de estar oculta, que la población deje de estar invisible y muchas veces dependiente de voluntades externas, que la población se haga, repito, dueña de sus procesos. Lo segundo es mejorar la calidad de vida de la población en el municipio. Vamos a promover acciones en educación, en salud, en trabajo, en seguridad, en espacio público y eso va a redundar en beneficios muy claros para la población. Estamos yendo a cada uno de los municipios a hablar de estos temas, para que no sea un tema de unos pocos, sino que todos y todas podamos tenerlo en la mente y en el corazón también y podamos reconocer a la población LGTBI como una población importante dentro de nuestros municipios. Con la firma de este compromiso, desde la gobernación, acompañarán a la mesa de diversidad del municipio en diferentes procesos formativos. Desde la mesa pues estamos muy satisfechos por ser uno de los municipios priorizados desde la gobernación para estar en este programa Antioquia Región Arcoiris. Es muy valioso ya que desde allí vienen un grupo de profesionales a apoyarnos en diferentes temas, como lo es educación, como es campañas de sensibilización, como lo que tiene que ver también con lo de la creación de una política pública en el municipio, para que tenga como digamos todo este proceso una vigencia más larga. Y sobre todo como un ejercicio de visibilización de los derechos, del deber que tiene la comunidad en general, de recibir con tolerancia, de recibir con aceptación, pero sobre todo con respeto a las decisiones que cada persona, cada individuo, cada ciudadano, ciudadana, quiera asumir sobre su identidad, sobre su cuerpo y sobre como quiera amar. La mesa pues hace siete años está conformada, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso difícil, porque digamos que desde la parte cultural hay muchos sesgos frente al tema, pero se ha venido trabajando frente a ello y se ha logrado digamos sensibilizar frente al tema. Se espera por parte del programa Región Arcoiris que en este cuatrenio sean instaladas un total de 75 mesas diversas por la vida en el departamento.